Bueno, estamos acá porque estamos inconformes con la situación que vive Colombia. El gobierno no ha administrado bien los recursos, no ha sabido qué hacer con respecto a la pandemia. En materia económica ha sido un desastre, ha privilegiado gastos a las puertas armadas, a aviones de guerra, a autos de lujo blindados, a helicóptero presidencial. Y esto, este gobierno lleva tres años, ha hecho dos reformas tributarias y está haciendo la tercera que está afectando directamente a la clase media y clase baja, cuando los grandes empresarios, las grandes mineras siguen con privilegios tributarios. Eso ha desencadenado una crisis humana en Colombia, además de los problemas que ya vienen con la pandemia. Entonces, pues ya se rebosó, se rebosó la copa, la situación, es lo que pasa. La gente empezó a protestar y el ESMAD, que es el Escuadrón Artidisturbios de Colombia, pues estrenó todas sus nuevas armas, sus nuevos cartuchos, arrojando bombas aturdidoras desde helicópteros, bombas de gas y la policía ha disparado con impunidad sobre muchas personas. Hay por lo menos 43 personas muertas en el país a raíz de los disturbios y de las protestas de estos días. Hay por lo menos 10 acusaciones de abuso sexual en estaciones de barrio en Caiz y hay más de 300 personas desaparecidas desde el 28 de abril que empezaron las protestas. Entonces, pues los colombianos también estamos solicitando que la comunidad internacional ponga los ojos sobre las acciones del gobierno colombiano para que, en un intento de que se acabe esta impunidad y de que dejen de matar a la gente, de que se cambie la reforma tributaria, la reforma a la salud.